Entonces, ¿qué sucede, no? Como cambios en el balance hormonal. No hay una tensión muscular, no hay una tensión muscular, no hay una tensión muscular. No hay una tensión muscular. Todos los brotes, ahí es el punto principal, ¿no? Y lógicamente se traslocan de la parte alta hacia abajo. Hacia la zona radicular. Pero la concentración de eosinas es mayor acá arriba y disminuye en la medida que va bajando. Las citoquininas son al revés. Las citoquininas se producen en la punta de los pelos radiculares y suben hacia la parte aérea. Por tanto, la mayor concentración de citoquininas la vamos a encontrar justamente en las raíces, la menor concentración en la parte alta de la planta. Entonces, estas dos hormonas determinan, digamos, cómo se va a comportar el cultivo. Si las ausinas están en mayor concentración que las citoquininas, la planta se vuelve vegetativa. O sea, hay pocas flores, poco fruto, poco rendimiento. Y al contrario, si las ausinas son menores que las citoquininas, la planta florea, cuaja y produce más. Inclusive, resiste mejor las plagas y las enfermedades. Y es un factor aparentemente simple, pero que no se toma en cuenta. Porque uno siempre tiene que tratar de incentivar la masa radicular para tener un equilibrio del crecimiento vegetativo. ¿Qué cambios va a haber en el balance hormonal? De hecho, con la temperatura van a haber un incremento de ausinas. Este incremento de ausinas va a generar enviciamiento en la planta, escasa floración y fructificación. ¿Por qué? Porque si todos los fotosintratos van dirigidos a crecimiento vegetativo, va a haber menor cantidad de fotosintratos que se dirijan a formar flores y a llenar los frutos. Como las ausinas generan un crecimiento erecto de las plantas, normalmente la planta ramifica, pero en este caso, cuando hay una dominancia pical, los brotes laterales no llegan a desarrollarse. Por tanto, la planta crece erecta y se comienza a autosombrear. Ese autosombreamiento va a generar que las hidrelinas también comiencen a incrementarse. ¿Para qué? Se logra un alargamiento entre nudos para tratar de recibir algo de luz. La parte inferior de la planta quiere luz, pero no la tiene. Por tanto, alargue el entrenudo para que entre la luz. Y eso hace que la planta incluso tome tamaños exageradamente altos. Y hay reducción de la clorofila, porque las hidrelinas inhiben la formación de clorofila. Si ustedes han usado alguna vez ácido hibrélico, se van a dar cuenta. Y apenas apliquen, es cierto que crece la planta o el fruto, pero que disminuye la clorofila. Y también, lógicamente, se inhibe floración. Una gibrelina que se acumula en una yema inhibe floración y produce un brote vegetativo. Las citoquilinas, en cambio, van a disminuir respecto a la estimulación del crecimiento de las ausinas y las gibrelinas. O sea, estas van a dominar a las citoquilinas. Esto va a determinar poca diferenciación floral, reducción del cuajado y gran abscisión de flores y frutos. Esto es lo que se notó en el 98 con muchos cultivos. El ácido abscísico también se va a incrementar, en especial en las zonas donde hay sequía. Plantas en sequía inhibirán su crecimiento y generarán dormancia y yemas. Y aquí, al contrario, lo que sucede es que la planta detiene crecimiento, que también ocurre durante el fenómeno del niño. A veces falta agua, no llueve, entonces el abscísico comienza a dominar. Y finalmente tenemos el etileno. Cuando el etileno se incrementa como se va a incrementar, genera envejecimiento prematuro de las plantas, o sea, se aporta el ciclo de vida. Hay mayor caída de flores y de frutos. Hay atracción a plagas y susceptibilidad de enfermedades. Cuando hablo de atracción a plagas, es que, lo van a ver, es básicamente por la formación de etileno. Bien, estas tres hormonas, ausinas, ácido oxífico y giberlina, cuando comienzan a incrementarse a niveles altos, van a tener como consecuencia la producción de etileno. En otras palabras, estrés. El etileno hace que la respiración se incremente drásticamente en cualquier planta. Y esto, lógicamente, ese etileno, lo hemos puesto así a manera de figura, es un gas, el etileno, y este gas es un quimiorreceptor que permite a los insectos ubicar qué plantas están estresadas. Eso es durante el día. Durante la noche, los insectos perciben las plantas estresadas a través del color. Como tienen vista de rayos infrarrojos, pueden ver las plantas que están con mayor respiración de color rojo intenso, rojo o de color anaranjado. Estos insectos van a esas plantas a alimentarse o a ovipositar las hembras. ¿Por qué? Porque la planta se encuentra prácticamente autodestruyéndose por la enzima de degradación. Entonces, el insecto puede alimentarse de ese tejido que está predigerido y acortar su ciclo de vida. Incluso las hembras ponen mayor cantidad de huevos fértiles y los insectos que eclosionan de los huevos pueden fácilmente desarrollarse en tiempo más corto debido a la alta calidad alimenticia que presenta un tejido degradado.